Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Johansis Vargas, estoy acá en Caballo Blanco en el Residencial Valle Verde, en el Centro de Termaterapia. Quería darles una invitación muy cordial para que vinieran y aprovecharan todos los servicios que ofrecen, entre ellos están servicios de faciales y servicios de tegomasan.